Ascotán se encuentra a un costado de la ruta que va desde Calama a Ollagüe, frente al salar que lleva el mismo nombre y a un importante cerro llamado Jardín. Con sus colores se embellece el paisaje de este lugar, al cual las personas tuvieron que emigrar luego de ser expulsados de su originario cebollar. En el lugar no había nada cuando comenzó la migración, problema que poco a poco debieron solucionar, como la falta de agua y la construcción de viviendas. Hoy es posible ver las casas de los ex habitantes de Cebollar. Un lugar que encanta porque frente a Ascotán tienen un tremendo paisaje como es el salar de Ascotán. Hermoso paisaje y que va haciendo un cambio de colores, un cambio de matices espectaculares, los cerros. De hecho, también voy a tratar de demostrar lo que más se pueda. Ahí mire, donde está marcando mi dedito está el cerro nevado, volcán nevado como le llaman, si no me equivoco. Y ahí está, se me fue el dedo. El cerro de los colores, o de los siete colores como le llaman también. Hermoso. De verdad que en este video ustedes van a ver que se ve muy lindo, pero estando acá se ve mucho mejor. Un lugar encantador. Yo tenía hace muchos ratos tiempo que quería venir a Ascotán. Me habían dicho que había un lugar fantástico que podíamos plasmar en un video. Y sin duda se quedó chica esa persona con lo que me comentó de lo que yo hoy estoy viendo. Y como siempre es un agrado en Noches de Rock y Leyenda también transportarlos a estos lugares, que conozcan más sobre nuestro norte, sobre nuestros pueblitos que colindan cercano a Calama, ¿cierto? Y la idea es esa. Que disfrutes de este norte a través de nuestro programa. Erguidas con orgullo frente a ese salar que los vio crecer y les dio un trabajo del cual vivir. En la actualidad, la comunidad del poblado de Ascotán realiza en los días 14, 15 y 16 de agosto una fiesta en honor a la Virgen de Urcupiña, para rendirle fe y devoción a su imagen traída desde Bolivia, donde se goza de gran veneración principalmente en la ciudad de Quillacoyo, cerca de Cochabamba. ¡Gracias por ver el video!